En el programa Línea Directa mostramos un video captado por uno de nuestros equipos de prensa. Lo que vemos es que, anteanoche, efectivos de seguridad ciudadana de diferentes puntos fueron convocados a reunirse en su base del Girón Cela, en el barrio Chicago. Habíamos visto una primera camioneta, ahora vemos esta segunda camioneta, y vamos a ver que una tercera camioneta va llegando, ahí está, la número 10 en este caso, van llegando de un momento a otro a la base de seguridad ciudadana en el Girón Cela. Tenemos la camioneta número 4, ya habíamos visto la 4, la 7, la 10, tres camionetas. Hasta ahí no tendría nada de irregular ni novedoso, eran las 6 de la tarde con 55 minutos en pleno horario de trabajo, el turno para algunos termina a las 7, para otros termina a las 8, todavía no eran ni las 7, y estaban llegando a esta base. Lo que pasa es que hasta ahí íbamos un poco cotejando o confirmando, en todo caso, la versión extraoficial que teníamos, de que estaban siendo reunidos en esta base de seguridad ciudadana, tenían que llegar, cambiarse, mejor dicho, despojarse de sus uniformes, vestirse de civiles, para que sean llevados al local partidario de APP. Ese era el dato que teníamos. Y entonces empezamos a hacer el seguimiento. Ya hemos visto que por lo menos sí coincidía en que llegaron a la base de seguridad ciudadana. Se cambiaron. Están, por ejemplo, hemos seguido a una de las camionetas, esta es la número 4, están llevando a los agentes ahora ya de civil, no están con uniforme, ustedes ven. Hemos seguido por las diferentes calles. Esta es la camioneta número 4. Y vamos a ver, esta es la avenida del arco. Ahí está la camioneta número 4, producto del seguimiento. Bajaron ya los agentes, ahí están, ustedes han bajado, están ahora caminando. En la avenida del arco, en el cruce, con Martínez de Compañón. Esa es la esquina del arco, con Martínez de Compañón. Todavía se dieron un tiempo los agentes, bueno, no, normal. Quedieron su tiempito para tomar su moliente, eso no es criticable. Lo que viene a la crítica es lo que sigue, que ellos han sido trasladados hasta este punto. Doblando la esquina, se ubica el local partidario de APP. Y aquí vemos a la camioneta de seguridad ciudadana número 4, la que hace un momento los dejó. Ahora deja a otra persona. Al grupo, a la mayoría del grupo, lo dejó en la avenida del arco. Pero doblando la esquina, a este señor que desciende ahí de marrón, cerca del árbol, lo dejó prácticamente en la puerta de APP, porque ahí está. Esa es la fachada del local de APP, en la calle Martínez de Compañón, en San Andrés. Vamos a repetir la imagen. Camionetas de seguridad ciudadana. Ahí volvemos a ver la imagen, ahí está. La camioneta número 4, se abre la puerta, va a bajar el señor que veíamos. Ahí está, descendiendo de la camioneta, número 4. La camioneta arranca. Dicho sea de paso, se ven descubiertos por la cámara de Sol TV. La camioneta arranca rápidamente y el señor, ya sabía que estaba siendo grabado por Sol TV, va a caminar hacia la puerta de ingreso del local de APP, en la calle Martínez de Compañón, en San Andrés. ¿Qué hace? ¿Qué hace? La camioneta de seguridad ciudadana, asignada con el número 4, trasladando agentes de seguridad ciudadana como civiles, desde CELA hasta el local partidario de APP. Ahí está, todavía estaba en CELA, ¿no? Recordemos. Así empezó todo. Camionetas de seguridad ciudadana al servicio de APP, de sus actividades partidarias, es la pregunta, ¿qué nos hacemos? Y lo más indignante es que son los propios agentes de seguridad ciudadana los que se comunican con nosotros, porque están cansados, indignados de que estén siendo utilizados para los fines partidarios de APP, para las actividades, etc. Entonces, ellos están cansados y nos dieron esta información. Y nosotros lo que hemos hecho es corroborar, protejar. Ustedes han visto, hemos seguido y efectivamente las camionetas de seguridad ciudadana trasladan a los agentes ya vestidos de civil hasta el local de APP. Probablemente ya para que cumplan otro tipo de actividades partidarias, o así sea para que vayan a arengar porque ellos son partidarios ya. Que se vayan en su combi, pues en su micro, en su taxi. Pero, obviamente, esto en el supuesto negado que ellos acudieran voluntariamente. No necesariamente es así. Y muchas veces acuden obligados bajo amenaza de perder el puesto de trabajo. Lo cual también es cuestionable. Lo cual también, decíamos, porque lo principal es que aquí se estaría usando recurso público, recurso que nos pertenece a todos para fines de un partido político. Que lidera un señor que no le hace falta dinero para tener que hacer esto. Él tiene todo el dinero suficiente para hacer su campaña con la suya. Y no valerse del bien de todos nosotros, de los bienes de todos nosotros, para hacer sus actividades partidarias. Un material que, sin duda, le puede servir al jurado electoral para una eventual sanción de comprobarse que hay ahí proselitismo político.